Antes de ascender al cielo, Jesús dijo, recibiré el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seré testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos por algo. Y de repente vino del cielo un estruendo, un viento recto que fue asombró y llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a amar en los costos de agua. Según el Espíritu, les daban que abracen. Moraban en Jesús a las judíos y varones piedosos, todas las razones abajo del cielo. Y se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua las maravillas de Dios. Y todos atónicos y perplejos se preguntaban, ¿Qué quiere decir esto? Mas mucho burlando se decían, Estos están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie, alzó la voz, diciendo, Varones judíos y todos aquellos que habitáis en Jerusalén, oíd mis palabras. Estos no están ebrios como vosotros suponéis, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y sobre mis siervos, y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales debajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.